Bienvenidos de nuevo otro día al canal, hoy vengo a contaros mi primera experiencia con la copa menstrual pues os puede ayudar a decidiros de si vosotras queréis utilizarlo, de a lo mejor la que tenéis no os gusta tanto los pros, los contras y los analizamos juntas. Primero yo tomé la decisión de utilizarlo porque a mí los tampas últimamente me estaban haciendo mucho daño era como si llevara algo rígido metido y al moverme era horrible y además al hacer el cambio como digamos que eso absorbe todo lo que tenemos dentro al meterte el siguiente está tan seco que también te haces polvo entonces dije bueno por ese motivo quiero probarlo y también porque a la larga es un método de ahorro las cajas son de tampas 4 o 5 euros y la copa que yo me he cogido yo no llega a los 10. La copa que yo me he cogido es esta que es de Deli Plus y lo primero que vamos a tener que elegir es si necesitamos la talla M o L aquí dice que la M es recomendada para mujeres de menos de 25 años y que no han tenido hijos por parto vaginal y la L es recomendada para mujeres de más de 25 años o que han tenido hijos por parto vaginal con lo cual yo como tengo 29 me tuve que coger la L dentro de la cajita que es lo que nos viene nos van a venir las instrucciones se las voy a dejar ahí porque si no van a estar haciendo ruido una bolsita para guardar la copa y esta sería la copa a mi lo que más me preocupaba era saber meterla y luego conseguir sacarla para meterla en el papelito te vienen dos trucos uno de ellos es doblarlo así por la mitad que muchas veces es verdad que cuando lo abres dentro de la vagina se queda así entonces como al moverlo un poco si lo giras desde la parte de fuera pues ya haría el tope y otra es mover solo una... doblar solo una esquina pero a mi me resulta más incómodo yo lo doblo así y os digo es como lo he conseguido sacarlo para mi sacarlo es más complicado todavía hay veces que me hago daño realmente y es que el circulito este hace ventosa en la vagina que no hay manera se supone que tú al tirar de aquí y al hacer fuerza con la vagina hacia afuera debería salir pero se engancha bastante bien entonces yo lo que hago es como empujarlo desde dentro para que se haga el doblet y ya salga sin ningún problema ¿cuál era mi miedo también al hacer eso? que acabara tirando todo el contenido encima mío pero nada, sale y no hay ningún tipo de problema se supone que se puede utilizar unas 12 horas yo al principio cada 2 horas iba mirando por curiosidad porque yo no sabía cuánto tiempo a la hora de salir a la calle porque con los tampas he que estaba acostumbrada a cambiarme continuamente no sé porque se llenaba muchísimo antes y me he dado cuenta que no, que lo puedo tener incluso una noche y no hay ningún tipo de problema el mayor problema que yo le veo es que si vas a pasar todo un día afuera aquí en casa lo tengo muy fácil porque yo desde el váter llego al lavabo lo puedo lavar sobre todo porque tienes que fijarte que realmente no sé para qué son y no lo he investigado tiene como unos circulitos, unos puntitos que no estén bloqueados, tenéis que fijaros la vacías, la lavas y te la vuelves a poner ¿qué pasa? que no sé, yo no me veo por ejemplo si voy a pasar todo el día afuera en centros comerciales saliendo del lavabo delante de todo el mundo o si está lleno, lavarlo y luego volver a entrar a ponérmela ese para mí es el mayor hándicap pero como os digo, en principio dura 12 horas entonces eso ya sería valorable, ¿no? según el flujo que tenga cada chica luego, ¿qué es cómoda al 100%? para mí todavía al 100% no yo llevo el Nubarin siempre y de hecho muchas veces o aunque sea una vez a la semana miro que lo lleve realmente puesto porque no lo noto o sea, ya tiene que estar muy mal puesto haberse salido en algún movimiento que es que no se nota en absoluto esto es verdad que en sí no hace daño puedo estar sentada, tumbada y no eso pero sí que es verdad que en ciertas posiciones o al cruzar las piernas, algún movimiento sí que lo noto entonces se supone que eso es porque está mal puesta pero cómo puede ser que a ratos sí, a ratos no que realmente al llevar la puesta no se manche nada no sé, quizás de hecho yo quería probar en principio con una más pequeñita que quizás es por eso por lo que a mí me molesta lo siento tanto, me estoy dando cuenta que estoy diciendo quizás, quizás, quizás lo que también se me olvidaba es que antes de utilizarla la tienes que esterilizar, vamos, en una olla la pones a hervir 3 o 4 minutos y ya está, eso hay que hacerlo después de cada regla y la verdad no sé si ahora mismo se me olvida algo alguna explicación pero vamos, cualquier duda que tengáis en la cajita de información me lo podéis decir y yo intento resolverla si he pasado por ese problema así que nada, como siempre deciros un besito y que tengáis un buen día